¡Suscríbete! Oye no seas tan bobo, claro que te tiraron porque eres mía califa y te la meten entre todos Y yo lo hago tranquilo, me quieren rapear y esto va a ser el tiro que me está hablando de mi compañero Cuando rapea, yo puedo pararme para donde sea y eso mira, se los voy a dejar claro Teorema y Kassia siempre fueron mi hermano y hasta el final lo justamos Inver dejó de ser bueno y los pendejos lo cambiaron ¿Cómo es? Dilo ahora o no Cambiaste al Inver, maldito idiota, cambiaste a Inver por force, cambiaste una rata por otra Así que tranquilo, vengo para matarlo y esto lo aniquilo Oye, menor, te perdono porque ahora ya sabes quién es el real heredero al trono ¡Miezo! 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 ¡Miezo de Chile la rompió entera! ¡Miezo! ¡Se cae Lima en la casa! ¡Tú me soné! ¡Sí, se lo damos él! ¡Tres, dos, uno, tiempo! El rey acostumbra mover los peones Principiantes, delirantes y campeones Tu rima tuvieron varios errores Yo no pienso qué voy a hacer Yo soy de los mejores ¡Qué controles liricales! Típica rima, cínica, clínica, lírica ¡Dale! No sabe qué sabe No sabe quién tiene las claves Y orgulloso de cercana ¡Dale! Bajá un poco Bajá la mecha Este es muy topo Traeme a mecha No culpo al indio Tampoco flecha Te golpeo con izquierda Con de na-na-na-na-na-na No la remato Alejandro, trae loco Dígame bestia del hardcore Yo soy el gordo Que iba a jugar al arco Su papi es el que hace El acuerdo con el narco Yo pintando con el narco El mate plata con latas de contrabando El clan sabe Por eso está bailando Vos no lo haces Porque no entendés el mambo Mambo Bando Le eches tu cara Puta rara Bambro No tengo a esta puta Que es muy rara Temblando Nacho la festejón También casó el mambo Se las damos en tres Dos Tiempo Que yo a los profesionales Que no perteneces Por favor No digas estupideces Para que me quedaba en FMS Dime Que chiste Tiene ganarla Quinientas veces Cuando haya un rival Puede ser que yo me regrese Para ese mundial No sé por qué con eso Me ataca sin piedad En vez de estar agradecido De que les doy oportunidad De verdad De verdad Estigma ¿Cómo puedes hacer aquí rimas dignas? Que el estigma chileno No pudo clasificar Que abres el culo pendejo Si tú estás igual Porque, porque estás acá Solo porque el Kaiser Ya no quiso trabajar Ahora sí Dime mal nacido Si lo hubieras apoyado No lo hubieras sustituido Ahora ya despido Mira cómo suena su latido Asesino Le deja el partido Sabe que esto no es repetido Mira, Micio Pírate un descuido Ahora su apoyo Ya te lo pido Ay, ya no se oyen sus latidos Creo que en su pecho Ya no se oye ¡Ruido! 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 ¡Aaah! ¡Se los vamos a entrar! ¡No, no, no! Hola Chuty Enhorabuena por lo de antes loco ¿No cree que el Zarco se ha subido un poco? Te ha ganado una nacional Que no es pa' tanto loco Imagínate cómo se comportaría Si tuviera lo que nosotros ¡¿Cómo?! Esa es la primera a diario Cuando ando agarro el micro Voy a diario Me creeré que eres de barrio Cuando lo que le hiciste a Forzer Se lo repitas a Lobo en tempario ¡A chuparla, maricón! Por eso rapeando en las improvisaciones Le haces bullying al Forzer, brother Esto es Málaga Y aquí abusamos de los abusoles ¡Dítelo! Te vas a morir Te pego un palizón sobre el sí No decías que eres buena persona al trase Buena persona si bastante lo demostraste Que sueno heavy Mala persona que Meterse con el débil Anda, paleto Hazle lo mismo a uno de tu tamaño Y las calles te darán su respeto Vaya palizón Por eso es una cosa que te voy a partir Yo soy callejero Y lo saben por aquí Por eso me callo y no lo tengo que repetir ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Se puso duro! ¡Oh, sí! ¡Quiero ruido! ¡Desanime esto o no! ¡Seguimos! ¡Eh! Todo el mundo con la mano arriba Sí, sí, mira ¡Se lo damos en tres! ¡No! Mira Hay una cosa que saben todos Y te explico qué haces tú Nunca ha rapeado bien Ni tienes virtud Es lo que pensó En su mayor inquietud Si la final los hace en Chile Pues me llevo Chile hasta Perú ¡Oh, sí! Te lo explico ¿Y quién conduce? ¡Manos mojadas! Las manos en el enchupe Fueren los toneros No te cruces Te estoy haciendo un traje Por tener pocas luces ¡Oh, sí! Porque tengo rima Hijo de puta La que se viene encima Claro que eres mi fan Y me admiras Por mí empezaste Y por mí terminas ¡Bien! Amigo Amigo Yo todo lo que quiero Lo consigo Numero mis premios Como el asesino A mí tampoco me igualan Y eso que no me retiro ¡Bien! Por favor, chaval Con gritos no me vas a ganar Pensabas que ibas a llegar A la final Te estoy jodiendo el sueño Me siento el jet lag Último Y esa es la verdad Le deja el culo roto Él entiende a unos Y yo entiendo a otros Manos arriba Arriba Vi 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 Tres Dos Uno ¡Tiempo! Sos un intruso Te gano que encima incluso O uso De que ir como un buzo Puseando, canto Buscando los recursos Retomo el impulso Cambio el cursor cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos, yo los saco pa' fuera cada vez que expulso Esta mierda sobre el beat Negro yo no quiero tampoco que hacer un hit Solamente te digo lo que quiero decir No me mires con cara de que no sabes sobre mí Dice que me pinta la cara, que es un GD, no puede conmigo Dice que yo soy un nene, que nebrando por demás rimajes en el ADN Haciendo que esta mierda sobre el beat, cosa que él no puede Le duele que rapee como quiero y cada vez que pongo ritmo que acelero Hijo de puta sigo siendo que el primero me deprime Que digas que vos rapeas y no haces nada en el juego Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima Desde que entró a la cancha sabe que perdió la vida Es demasiado fácil si me pongo ágil La agilidad de eso que soy un nazi No me cabe todo lo que dicen esos paparazzi, para paparazzi, para esos bigotes Tengo flow, lingote, cacote Hoy no es distinto, la cara te pinto Como en la Red Bull FM que sigue en el quinto King Kong Este soy yo, puto cagón Moriste, te fuiste por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada, nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme y me siento gigante Yo voy adelante, me dicen King Kong Creo que se fue, que se fue Que ya lo maté, ya lo arrebaté Bando de estas Hijo de puta aquí la rima ya la te gasté Te pasé Esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro, no te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy vos, se que quede y tu verdugo para siempre ¡Diez, por... para... ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡A la cuenta de tres, dos, uno, tres! Siempre habla de mi batalla y cree que me pega De la got level, de mierda, habla de Omega Tú tienes una trayectoria, con eso no se juega Lo que se hizo historia, en historia se queda Yo soy la realidad, yo soy la realidad El campeón actual, el que baja al internacional Y veo que el ego te mata y tú no te das cuenta Pues yo hice con 17 lo que tú no con casi 30, por favor En las batallas todo se da vuelta Y deja de criticarme que la vida es 360 Que un día ganas y al otro te haces mierda Un día eres un mito y el otro es una leyenda Entiendan, por favor comprendan Un rapero de verdad no se hace por la prenda Tampoco por el Instagram ni por la prensa El rap está en la calle, el resto da vergüenza Mierda, posto en la experiencia Dice que es la voz de la experiencia Kaiser, por favor estáis dando vergüenza Y tranquilo que mi tiempo recién comienza Digo yo, en este momento se termina Estateo en la tarima, la bestia se avecina Y de verdad me falta el aire Pero me sobra el corazón pa' ser el mejor de los freestylers Mano arriba Ya lo estamos en 3, 2, 1 No te tienes de que ofender A tu amigo tú sí lo vas a ver ¿Sabes cómo lo vas a ver, niña? Cada vez que te despierte en tus pesadillas Así es como lo vas a ver Porque asesino toda tu vida te va a joder Que como el código me retiro igual que él Nos vamos y nunca llegaste a nuestro nivel ¿Sabes cómo es? Por ejemplo, yo soy el mejor de todos los tiempos Soy el rey de los eventos Y un saludo pa' Cody que es el rey del doble tempo El verdadero rey No me diga que va a ser este güey Si yo soy la ley Si tiro tantas barras Que hasta necesitan dos DJs Ey, ey Tú estás en mi zona y tengo los versos Ya no reaccionas cuando converso Es la supernova del maldito universo ¿Cuántas, cuántas quedan? Última Ese es el tiempo que te enreda Retroceda porque como la seda de los gusanos se forma Yo soy el gusano Dennis Rotman No, no, no